Hay tamales, guanquillos, tamales calientitos. ¡Rotas! ¡Oas, con el cielo! Che. Hola, señora Roberta. Hola. Che, che. Y venimos desde San José, Costa Rica. Che, che, che. Che, che, che. Esta es la Mircha y la Sonia. Y en la cámara, su cepilleta. Están las Robertas aquí en Rector 105 y esto es de Fío. Es como un punto de partida para lo que va a ser toda nuestra canción. O sea, que sirvió también como fuente y como pausa, ¿no? Ajá, ajá. El 2016 se nota prometedor para las Robertas. Exacto. Sí, está muy... Promete, promete. Sí, está muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Cuando llegué, había muchas cosas sucediendo, ¿sí? Había grandes shows y viajando mucho. Así que, para mí, era como viajar en un carro que era 20 miles por hora y yo era 150. Uno de sus primeros shows fue Levitation, ¿no? Sí. 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 Estaba a la gente y me preguntaba, ¿qué? ¿Es demasiado? Estaba a la gente y me decía, ¿qué? ¿Es demasiado? Tengo mucho que viajar con ellos. Es bastante gracioso. Es mucho que eras rostrando y quitar los trabajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This record is kind of different for me. There aren't any sad songs. I mean, they can sound nostalgic, you know, but the lyrics are really, you know, positive in that way. It was a life-changing process for me, so... I think sometimes people perceive that we're really having fun. So I think when you have that attitude towards life, things start feeling even better. Like, you're not forcing anything. You grow and you change constantly, and you start growing up and probably know yourself even more musically. So you know what you want. You don't feel like you have to impress anybody anymore. You're 18, you're 20, you feel that pressure. Like, oh my God, what am I doing? You know, like, no, no. It's like you're already in a phase where you feel so comfortable with yourself. Like, you feel in peace. Ready? Ready? I mean, it sounded a little bit off, but it also sounded like a little bit punk, you know? Yeah, I mean, I'd be that friendly but the way that I expected changes the way to go on. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. oh 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 thank you ¡Gracias! 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 That's always fucking crazy. ¡Woo! Anybody like that one? ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!